¿Y a cómo me gana el Parguela? ¡Aaah! 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 ¡Está matando! ¡Está matando! Bienvenidos a Kidro, bienvenidos a un nuevo vídeo de cajas y hoy tenemos un objetivo muy, muy loco porque quiero conseguir 20, 40 cuchillos en batallas de cajas así que vamos a ver si tenemos suerte pero antes, como siempre, os enseño cómo entrar en la página en la descripción tenéis un enlace que os lleva Kidro y además a los 5 sorteazos para depositantes hay sorteos de 5 dólares, de 20, de 30 dependiendo de la cantidad que depositéis, entraréis en un sorteo mejor y dicho esto, os recuerdo, tenéis que poner el código black para entrar en los sorteos que os da un 10% extra en vuestro depósito y formas de pago, objetos a tarjeta, cripto, paypal tenéis un montonazo, así que no dudéis en probarla y vamos al lío, chicos y chicas o sea, estoy literalmente cagado me ha apetecido hacer este vídeo, no os voy a engañar porque hubo una vez que me salió bien la jugada otras veces no tanto, he de reconocer que he perdido y hoy no sé qué va a ocurrir vamos a poner el modo underdog vamos a hacer una primera batalla para testear cómo están las aguas ¿vale? porque antes estas cajas recordáis que os dije que no valían para nada la de 150 y 160 ha mejorado bastante la cosa, ¿vale? así que tengo 1879 dólares voy a probar batalla 2 de 5 cuchillos y vamos a darle caña yo lo que normalmente hago es cuando elijo el modo de que quien pierde gana, ¿me entendéis, no? quien saca el menor valor de cuchillos gana suelo... ¡me cago en la puta! ¿por qué? ¡eh! ¡eh! ¡tiene que ser al revés! ¡le tiene que tocar a el cuchillazos! ¡nooo! soy un desgraciado o sea, literalmente soy el mayor desgraciado de la historia, tío chavales, le tiene que tocar algo muy bueno en dos cajas es muy difícil es muy difícil ¡ay, Dios mío! que vamos a empezar comiendo nabos ¡nooo! ¡ah! ¡ah! ¡pero es mal! ¡joder! ¡no me lo esperaba! ¡hostias! 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 vale, tenemos 10 cuchillos ¿qué hacemos? jajaja voy a vender la... los que no... estos no los quiero para nada o sea, son cuchillos que... que bueno, que... que están ahí pero a nosotros nos gusta lo... lo ostentoso, ¿no? podemos hacer batalla de 3 ahora que son 800 dólares en lugar de 150 voy a poner modo underdog de nuevo es que el modo underdog da alegrías, ¿eh? bueno, chicos, os recuerdo tenemos que sacar el menor valor de los 3 y... atención... vale, perfecto de momento va ganando este si hay empate se decide como una moneda al aire, ¿vale? entre... los que estemos empatados si es entre 2-2 si es entre 3-3 de momento, por ejemplo vamos empatando Foxy y yo estas cajas de momento me cago en la puta de euros ostias ostias por favor, el del medio por favor me toca un pan, ¿no? ahhh chicos tiene mala pinta ¿eh? ¿eh? ahhh por 2 dólares estoy flipando estoy flipando estoy... estoy en plan estoy... jejeje es que no sé ni que decir ¿qué ocurre hoy? voy a hacer batalla de 7, chavalos voy a hacer batalla de 7 de 2 clásico clásico es que ahora tengo que ganar o sea, ahora tengo que ganar yo le voy a... le voy a dar a Foxy si habéis visto One Piece ese mayor parguela de la historia ¿cómo me gana el parguela? primera ahhh 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 ¿por quién está generations? ahhh ahhh que se engan ahhh 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 ¿Estáis listo? ¡Venga! ¡Dame más! ¡Dame más! Si reventáis el vídeo a likes y veo que mucha gente le mete caña hoy con los sorteos el sorteo del mes de agosto va a incluir este. El sorteo del mes de agosto uno de los cuchillos va a ser este. ¿Hemos ganado? ¿4.000 dólares? ¿3.800 para romperlo? Aquí acaba. Suerte es en la descripción para depositantes. Muchísima suerte. De hecho hay varios que están a punto de acabar. O sea, el corazón me está bombeando muy fuerte. Estos dos son muy interesantes. Estos tres están a punto de acabar, de hecho. Y este es el premio gordo que va a acabar en una semana. No duro que sea como sea. Eso es una pasada entrar. Se vienen sortazos increíbles porque esto va para vosotros. Nos vemos esta tarde con otro vídeo. Apertura de cajas. Chao, chao.